My Life Eso Yo Yo Cuando nos ignoran Más nos arrastramos Más nos enganchamos Vamos Isabe Cuando nos ignoran Más nos desesperamos Más nos enamoramos Es que me tienes mal de la mente Loco por tu cuerpo yo quiero tenerte Ella te ignora, te ilusiona Tienes las recetas juntas, ella te enamora Ahora ya entiendo cuál es tu intención Tienes la magia, tienes el control Detener a quien deseas a tu alrededor Ojo con enamorarte, que perdedor Cuando nos ignoran Más nos arrastramos Más nos enganchamos Cuando nos ignoran Más nos desesperamos Más nos enamoramos Más nos enganchamos Más nos enganchamos Más nos enganchamos Cuando nos ignoran Más nos enganchamos shaped cara Más nos ahi Como Isabe Más nos ve Que son todos Iguales ¡Lo cantamos la última vez! Cuando nos ignoramos Más nos arrastramos Más nos enganchamos Cuando nos ignoramos Más nos desesperamos Más nos enamoramos Las fuentes de la vida Yo estaba muerto contigo Ahora ya tengo otro amor Y vos querés conmigo ¡Muchas gracias! Hace tiempo que yo quiero esta noche ¡Vamos! Hace tiempo que me muero por vos Sabemos que esto viene entre nosotros Dejemos todo y escapémonos ¡Con las palmas arriba, arriba! Hacemos palmas Un saludo para el club de fans ¡Ahí vamos! ¡Muchas gracias! ¡Más nos olvidamos! ¡Yo olvidate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nena, quitémonos la ropa! ¡Vamos a hacerla corta! ¡Escápate de tus amigos! ¡Que yo le meto a lo mío! ¡Apaga el celular! ¡Nadie se va a enterar! ¡Le juro que mis labios nunca los vas a olvidar! ¡Lejos de todo! ¡Sin tiempo, sin apuro! ¡Azalgo una, otra y otra vez! ¡Hace tiempo que yo quiero esta noche! ¡Solo una noche! ¡Hace tiempo que me muero por vos! ¡Oye! ¡Sabemos que esto queda entre nosotros! ¡Dejemos todo y escapémonos! ¡Yo, yo! ¡Bien! ¡NNK Booker Record! ¡Para abajo! ¡Vamos a perdernos por ahí! ¡Ninguno quiere nada con el amor! ¡Nuestro cuerpo sale por sí solos! ¡Hagámoslo sin freno! ¡Hagámoslo a tu modo! ¡Lejos de todo! ¡Sin tiempo, sin apuro! ¡Azalgo una, otra y otra vez! ¡Vamos a decir! ¡Hace tiempo que yo quiero esta noche! ¡Solo una noche! ¡Hace tiempo que me muero por vos! ¡Por vos! ¡Sabemos que esto queda entre nosotros! ¡Dejemos todo y escapémonos! ¡Oh, lo que quisimos se nos dio! ¡Ahora solo queda disfrutar y olvidarnos de todo! ¡Hace tiempo que yo quiero esta noche! ¡Oh, que le da una rosa! ¡Vamos! ¡Que le haga sentir! ¡Como cuando era su novia! ¡Con las manos arriba! ¡Hacemos palmas arriba! ¡Eso! ¡Voy a olvidar! ¡Tú, qué récord! Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada! El sonido de amor, ella lo espera enamorada, el sonido de amor, ella lo espera enamorada, él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas lo esperan y él siempre es mi responsable. ¡Y nos vamos para abajo, pero se siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, que ella quisiera decirle, que ella le quiera decir, que le hace falta un beso, que le haga una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que la ve de amor, que conoce bien como ganar su corazón. Como dice, a ver... Le hace falta un beso, que le haga una rosa, sueña con que huelen en su vientre mariposas, ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, que hace falta amor, que hace falta amor. Y seguimos sonando, vamos. Maya, el martes estamos ahí hermosa, vamos. Mi sobrina, vamos. ¡Vamos! Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, que ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le haga una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que la ve de amor. ¡Vamos! Y ustedes a ver bien fuerte. Y hace falta un beso, que le haga una rosa, sueña con que huelen en su vientre mariposas. ¡Eso! Y ella tiene frío en su corazón. Y hace falta un beso, que hace falta amor. Y hace falta amor. Muchas gracias por venir, Genia. Muchas gracias. ¡Chau!